Para muchos que nos siguen y han estado pendientes de nuestras entregas, esto suena irrepetitivo, pues desde hace varios meses hemos repetido y reiteradas veces que la artillería es el arma que decidirá esta guerra. Lo dijimos durante la batalla de Bakhmut, lo mantuvimos durante la ofensiva ucraniana y ahora lo constatamos con la batalla de Adipka. Y es que, al parecer, el nivel de disparos por Rusia, así como su producción, sigue superando por mucho a la producción local ucraniana y, además, a la producción de los países de la OTAN. Así lo afirmó CNN, quien expone que Rusia produce tres veces más proyectiles de artillería que Estados Unidos y Europa juntos. Estos datos se dan en un contexto donde las quejas ucranianas por la falta de artillería han estado cada vez más presentes. Por ejemplo, en febrero de 2024, los soldados ucranianos en primera línea de combate alzaban la voz de alarma ante la falta de artillería y de munición para seguir existiendo frente a la superior rusa. Es evidente que, si seguimos sin munición, perderemos la guerra, afirma un soldado ucraniano en el frente. Tras la pérdida de Adipka, el ánimo de la tropa se desploma y los mandos se centran en garantizar la defensa de las posiciones en el frente del Donbass, cosa que no pueden hacer sin fuego artillero. Así lo afirmó el comandante Oleg, de 46 años, al mando de una unidad de tanquistas en medio del campo de batalla en la región del Donbass, cerca del frente de Bakhmut, horas después de la caída de Adipka. No podemos trabajar, cada tanque tiene que tener la cantidad de proyectiles mínima, pero ahora solo podemos disparar de vez en cuando para poder conservar las posiciones y tener unas mínimas reservas de munición. Es evidente que en algunas direcciones, los rusos ocupan más territorio porque tienen más medios y porque tenemos escasez de munición. Esto contrasta fuertemente con la idea que algunos panfletos intentaron vender hace meses, donde afirmaban que era probable que Ucrania ya tuviera una mejor capacidad de artillería que Rusia, lo que pudo haber acabado definitivamente con la superior artillera con la que Rusia contaba. Pero estos mismos testimonios salieron a relucir cuando los propios ucranianos estaban mencionando que estaban teniendo problemas para mantener los ataques rusos a raya, puesto que algunas unidades de artillería no disponían de suficientes municiones como para mantener un ataque continuo y otras simplemente no tenían rondas que disparar. Algunos de esos artilleros mencionaban que guardaban sus rondas por momentos críticos, que los ataques que podían sostener por horas en algún momento temprano de la guerra se habían vuelto inviables y ahora solo podían dar un soporte que duraba un par de minutos, sino suficiente para las tropas que trataban de avanzar. Así lo afirma Víctor, un soldado ucraniano en la región de Kharkov. Necesitamos los proyectiles, tenemos una gran escasez y somos tanquistas, casi no tenemos. Todos los que están en posiciones más calientes tienen algo más de munición. Tener menos material para disparar nos ha hecho más precisos, pero tenemos un problema si no podemos disparar nada. De acuerdo con esto, sumado a otras fuentes, los ucranianos en esos momentos están priorizando objetivos y usando casi que exclusivamente su fuego de artillería convencional para atacar concentraciones blindados y otros objetivos valiosos. A juicio de esto, no hay que ir mucho más allá para saber que Ucrania no tiene una mejor capacidad artillera con respecto a meses atrás. Pero dicha condición no es nada nueva, pues ya algo se auguraba durante la batalla de Bakhmut, donde ya empezaban a correr rumores de que Ucrania estaba teniendo una crisis de municiones. Asimismo, el Servicio de Inteligencia Británico tuvo uno de sus pocos latinos, pues ya avisaba de una futura carencia de proyectiles, y al menos Reino Unido ya hablaba de un aumento en la producción de municiones de 155 milímetros para las piezas de artillería enviadas a Ucrania. Una investigación que fue rápidamente acallada por la Casa Blanca, donde la administración Biden daba por hecho que no era así, y que Ucrania no tiene una carencia de proyectiles. Al contrario, afirmaban que aún poseía un estorco bastante amplio como para continuar sus operaciones por algunos meses más. Por un tiempo no se volvió a hablar de esta condición, sino hasta el comienzo de la famosa ofensiva ucraniana, donde la carencia de proyectiles se volvió algo palpable y difícil de ignorar, puesto que muchos avances y repliegues ucranianos se vieron frustrados por esa falta de municiones. Muchos soldados se quejeron de la falta de cobertura, ya que la artillería aliada solo podría brindar un par de minutos de fuego de apoyo para cubrir los avances de las tropas. Dicha acción solo permitía que las tropas avanzaran un par de metros antes de ser bombardeadas por los cañones rusos. Además, los ucranianos no podían repliegarse con éxito, porque su artillería no podía ejercer fuego de contrabatería, ya que todas las rondas habían sido usadas en el ataque de apertura. Esto provocó que mucho material se perdiera, y sería gracias a esta condición que veríamos los primeros registros de tanques Leopard siendo destruidos y abandonados en pleno fuego artillero ruso. Aún así, muchos dirigentes occidentales aseguraban fervientemente que no existía tal crisis que nosotros y otros pocos medios anunciábamos, pero finalmente esta condición ha sido aceptada en un momento crítico. Para Ucrania, de por sí resulta muy difícil igualar el poder artillero ruso, el cual ha alcanzado niveles de hasta 40.000 proyectiles por día, no solo porque su industria local ha sido destruida por los bombardeos rusos, sino también por problemas estructurales que vienen de años, como por ejemplo, recortes de personal, congelamiento y cancelación de proyectos, y por supuesto, eliminación de material a través de su venta o su destrucción. Eso sí, sus grandes almacenes de municiones de la era soviética, así como su producción local, han logrado mantener un ritmo de 7.000 disparos por día. Por el lado de la OTAN, tras el colapso de la Unión Soviética, Occidente creía que no existiría un enemigo igual o más peligroso a lo que fue la URSS en mucho tiempo, y por ende, no veía sentido alguno en mantener cuantiosas fábricas y plantas de producción, así que para ahorrar y no seguir gastando el material necesario, la cerró, clausuró o en lo mejor de los casos, fusionó empresas que hoy en día han olvidado el saber hacer sus armas, o que ya no tienen el mismo enfoque militar que alguna vez tuvieron. De esta forma, Rusia produce alrededor de 250.000 proyectos de artillería por mes, o alrededor de 3 millones por año. Según estimaciones de la industria de defensa rusa proporcionadas a CNN por la inteligencia de la OTAN y fuentes familiarizadas con los esfuerzos occidentales para armar a Ucrania. Eso sin contar las propias existencias y reservas soviéticas. En total, Estados Unidos tiene una producción de entre 17.000 y 19.000 proyectiles por mes, pero el ejército estadounidense planea fabricar 56.000 proyectiles al mes para esta primavera, para un total de 684.000 proyectiles al año. Además, Estados Unidos planea producir 100.000 proyectiles de artillería al mes para finales de 2025, menos de la mitad de la producción mensual de Rusia, lo que le permitiría producir alrededor de 1.2 millones de proyectiles por año para enviarlos a Kiev, dijo a CNN, un alto funcionario de inteligencia europeo. Para fines de 2025, supuestamente, Alemania planea producir 600.000 cartuchos al mes, y NAMO, que opera en Noruega, Suecia y Finlandia, proyecta producir 80.000 proyectiles en 2025. Francia, por su parte, dice que produce 100.000 cartuchos al año, sin planes anunciados para incrementar ese ritmo. Si se suman todos los esfuerzos, esto equivale a aproximadamente 2 millones de rondas al año para 2025, lo que podría sostener una tasa de gasto de 5.500 rondas por día, lo que ni siquiera serviría para sufrir los 7.000 disparos diarios que realiza Ucrania. Y dicho esto, si Ucrania utilizara todas las capacidades de los sistemas de artillería que tiene, dijo el entonces ministro de defensa, Reznikov, el ejército podría necesitar más de 590.000 proyectiles al mes. Pero incluso esta cifra es ahora inalcanzable, y, en suma, igualar la producción doméstica rusa es imposible para la OTAN, ya que hay que agregar la producción norcoreana, ya que Corea del Norte exportó más de un millón de proyectiles a Rusia en 10 envíos separados, según informó el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur. También, en 2023, Estados Unidos compró 330.000 proyectiles a Corea del Sur, y luego envió la misma cantidad de sus propios proyectiles a Ucrania. Para 2023, la OTAN se había comprometido a entregar un millón de proyectiles de artillería pesada a Ucrania, y con suerte, ahora mismo, están llegando 400.000 proyectiles. Es increíble como las naciones supuestamente más poderosas del mundo, agrupadas en la alianza militar más grande del planeta, no pueden suplir ni un solo día de municiones para Ucrania, y mucho menos igualar el poder ruso, e incluso los envíos norcoreanos. Y a toda esta problemática, hay que sumar que la introducción de armas extranjeras en el ejército ucraniano, como el Obus de 155mm, M777, o los BZH-2000, armas que Ucrania nunca ha operado y que no puede mantener en el tiempo. La falta de un sistema de armas y una red logística competente capaz de mantener sus equipos al día es el talón de Aquiles Ucrania, ya que depende de una logística que se extiende varios kilómetros en el frente, incluso hasta diversos centros europeos que se encargan de suministrar los repuestos y municiones. Y peor aún, según un artículo de Foreign Police, las fuerzas armadas ucranianas no pueden reparar ciertas armas que se las han dado. Por ejemplo, las fuerzas armadas ucranianas no pueden reparar obusos estadounidenses M777, cuando, por ejemplo, es necesario sustituir los cañones debido al desgaste. De hecho, no se les ha concedido licencia para realizar reparaciones, por lo que Ucrania tiene tres graves problemas que han derivado en esta crisis. Su stock se estaba vaciando antes de la guerra, su industria no puede sustentar la demanda de proyectiles y, finalmente, se ve incapaz de mantener la artillería occidental. Y para estos últimos, hay un remate. En algún momento explicamos que Occidente maneja su artillería bajo la idea de la supresión, que, como recordaremos, esta teoría se basa en la eliminación de un objetivo prioritario por encima de un grupo, cosa totalmente contra la idea de saturación ruso-soviética, que dicta lo contrario, eliminar un grupo de fuerzas desplegadas en un sector de interés, aunque esto no quiere decir que Rusia no tenga equipo para suprimir blancos enemigos. Sea como sea, con esto en mente, piezas como el propio M777 o algo más grande como los M109 Paladin o los PCH-2000 están diseñados para contrarrestar una amenaza mayor de un grupo de fuerzas, lo que genera que estos cañones no estén destinados a cumplir con la teoría de saturar el frente de batalla, mucho menos cuando en este frente hay un movimiento masivo de tropas. Los propios ucranianos se han quejado que tras una determinada cantidad de tiros deben darles un riguroso mantenimiento a los cañones, porque su nivel de desgaste es mucho mayor que el que sufren las piezas de origen soviético, los cuales están diseñados para tener un periodo de vida más largo debido al error que deben cumplir. Esto evidentemente genera que las piezas occidentales deban salir de frente para recibir ese mantenimiento y su lugar debe ser cubierto por una pieza nacional que puede mantenerse más tiempo en acción. Mientras tanto, con esa pieza en el taller muchos eventos se pueden suscitar. Por otro lado, Rusia no carece de este problema tan evidente en Ucrania y eso se debe a muchas razones. Inicialmente y como se mencionó, la industria militar rusa se congeló en su momento, mas nunca se clausuró, lo que ha permitido su reactivación y con ello darle sustento a la enorme demanda de proyectiles hasta el punto de poder duplicar la producción conjunta anual occidental de 1.2 millones de proyectiles. Asimismo, Rusia heredó un stock de municiones de considerable dimensiones de la era soviética, que ido expandiendo con el tiempo con los programas de rearme que ha solicitado, donde incluso aún en tiempos de paz la producción era mayor a la occidental. Meses antes del conflicto, la industria rusa había suministrado un millón de proyectiles al ejército y en el primer año de la guerra registró la misma cantidad. A dos años del mismo, esta cantidad ha ascendido a los 3 millones de proyectiles anuales. Además de eso, Rusia ha buscado municiones en el mercado chino y norcoreano, cosa que ha sido muy criticada, pero eso se debe a que ambas industrias pueden producir las mismas cantidades de municiones a precios más bajos, lo que en una guerra de desgastes de semejante magnitud es más rentable para los brigarantes. No olvidemos que los proyectiles occidentales son excesivamente caros frente a los rusos, lo que le permite a Rusia mantener su ritmo de disparos con un gasto mínimo, mientras Ucrania debe gastar miles de dólares para un par de minutos de fuego. Para que se lleven una idea, producir un proyectil de artillería de 152 milímetros le cuesta a Rusia alrededor de 600 dólares, mientras que a Corea casi la mitad. Esto es considerablemente menos que el costo en países occidentales, donde producir un proyectil de calibre similar, como el de 155 milímetros, cuesta entre 5 mil y 6 mil dólares. En ese sentido, Rusia puede producir 10 proyectiles de 152 milímetros por cada proyectil de 155 milímetros que produce la OTAN. Muchos descubran en que la presión de los Heimar, así como de la medición Excalibur, cambiará el panorama. Pero lo cierto es que, tal como dijimos hace meses, los principios sobre los que funciona la artillería convencional son los mismos para ambos bandos, y no existe ninguna ventaja tecnológica sustancial de parte de Occidente, salvo los sistemas de control de fuego, cuya digitalización puede permitir un cálculo más celere, pero no modifica ni la precisión de los proyectiles ni reduce los ratios de ruedas disparadas por cada objetivo, situándolas en el rango de las 100 municiones. Siendo así, respecto a los radares de artillería y otros sistemas para adquisición de objetivos, los rusos también los poseen, y estos no ofrecen sino un punto de referencia sobre a dónde apuntar, pero en ambos casos no garantizan que se logre abatir el objetivo, y será la densidad de fuego sobre áreas específicas lo que se encargará del trabajo. La idea de que la artillería ucraniana obtenga ventajas sobre las rusas mediante uso de proyectiles de precisión tipo Excalibur o Heimar no es del todo cierta, ya que existen ciertas limitaciones prácticas. A pesar de la precisión de estos proyectiles, su escasez y su elevado costo los hacen poco prácticos para el uso contra batería. El costo de un proyectil Excalibur supera los 100 mil dólares, situándose aproximadamente entre 120 y 140 mil dólares, cifra cercana de los Heimar, y tiene un rango de error de hasta 10 metros. Esto significa que, en el mejor de los casos, se necesitaría invertir hasta 140 mil dólares para destruir una sola pieza de artillería rusa, lo que son las tareas particulares en las que se usa. En comparación, por ese mismo costo, la artillería ucraniana podría disparar aproximadamente 24 proyectiles convencionales de 155 milímetros ofrecidos por la OTAN, y se aseguraría que al menos 12 de ellos caigan en un radio de 100 metros del objetivo, con la posibilidad de destruir más de una pieza rusa en el proceso. Mientras tanto, por esa misma cantidad, Rusia puede disparar hasta 170 proyectiles de 152 milímetros. No tenemos datos de cuánto puede costar un proyectil ucraniano de producción local, pero, de seguro, es mucho más económico que un proyectil Excalibur, e incluso, un proyectil convencional de 155 milímetros. Pero aquí no termina todo. Al analizar la tecnología electrónica de los proyectiles guiados ucranianos recuperados, Rusia ha desarrollado contramedias efectivas que reducen drásticamente su eficacia. Ahora, un proyectil diseñado para alcanzar 18 kilómetros no logra superar los 5 kilómetros en el frente ruso, debido a la preciosa de perturbadores y sistemas de interferencia, que afecta negativamente la guía de los proyectiles. Rusia ha intensificado su guerra tecnológica para interferir con los sistemas de guía de munición avanzada, afectando significativamente la efectividad de armas como los Heimar. Esta guerra electrónica ha interferido en una gran gama de municiones, y a un nivel que convierte una ojiva inteligente en una común al verse incapacitado por esos sistemas que le impiden fijar un blanco y alcanzarlo. Dichos sistemas no requieren darle un seguimiento proyectil para afectar su rendimiento, solo basta con inhabilitar el sistema guía por un segundo para reconfigurar su vuelo y hacerlo impactar sobre una zona lejos de su posible víctima. Eso es algo que Ucrania no ha podido desarrollar, al menos, no al ritmo de Rusia, y es por ello que por su parte, hemos visto varios vehículos que caen víctimas de sistemas como los ATGM y misiles Krasnopol, puesto que las defensas electrónicas ucranianas son igualmente limitadas e incluso nulas en gran parte del frente. Así que, en conclusión, la poderosísima OTAN sigue en su diatriba de no mostrar su fracaso al enfrentar a Rusia. Y no es que las sanciones sean inútiles, los Challenger y los Leopard brillan por su ausencia, y que los lavadores abunden. Por recientemente, como si fuera una obra de caridad para conmover los corazones, en los últimos días, los miembros de la OTAN han estado buscando donaciones para mantener la flota Ucrania. Por ejemplo, dos César se financian en cooperación con Francia, mientras que los proyectiles de 145 milímetros se financian conjuntamente con Estonia y la República Checa. El gobierno danés anunció que donará 2.300 millones de coronas, 337 millones de dólares para la compra de armas, morteros y municiones para Ucrania. La donación pagará a los sistemas de artillería César de fabricación francesa, los morteros y las municiones racionados, y se financiará a través de un fondo establecido para Ucrania, por un valor de 69,1 mil millones de coronas. También habrá una recogida de fondos que se destinarían a la compra de municiones para Ucrania, y el 8 de marzo ya se había recogido lo necesario para un suministro inicial de 300 mil proyectiles de artillería, según informa el primer ministro checo, Per Fiala. Gracias a todos los países que hasta ahora se han sumado a la iniciativa checa, logramos recaudar suficiente dinero para comprar los primeros 300 mil municiones de artillería. Sin embargo, nuestro objetivo es ofrecer mucho más. En Estados Unidos, el Congreso aún no logra aprobar el paquete de ayuda de 60 mil millones de dólares para Ucrania, pero el presidente Joe Biden aprobó un paquete urgente de suministros militares de 300 millones de dólares para Kiev, dinero con el cual, por ejemplo, se pueden comprar entre 50 mil y 60 mil proyectiles de 155 milímetros, es decir, 7 u 8 días de operaciones artilleras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!